Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado Paralogía Supermás En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Sé que no es tan barato Pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor, únanse al paquete de Paralogía Supermás Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video A través de la historia hemos tenido grandes fracasos en el formato de live action Un ejemplo de ellos serían el de Dragon Ball Evolution O la nueva película de los Caballeros del Zodiaco Y es que para hacer estas películas a veces hay muchos problemas Los actores no se parecen y la película termina viéndose ridícula Pero la inteligencia artificial ya es capaz de crear películas muy realistas En las que parece que están actuando humanos Pero obviamente las personas que se muestran ahí no existen Antes de finalizar con el video te mostraré un videoclip De una película para que te des una idea de lo que ya es capaz de lograr la IA Bueno, eso quiere decir que dentro de pocos años La IA podría crear a los actores para sus futuras películas Por ejemplo, la IA podría crear a Goku para una posible película de Dragon Ball Basándose en el anime De esta manera el humano que veríamos en esa película live action Sería muy parecido al de la caricatura O hasta casi igual Pero déjame en los comentarios si crees que la solución de los live action de anime Es la inteligencia artificial ¡Suscríbete al canal!